Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Siguiendo con todo el tema este de las energías extrañas, los proyectos e investigaciones digamos secretos que pueden tener unas u otras élites por unos u otros motivos y que luego, bueno, a la mayoría de eso, de incluso los que les gusta investigar estos temas los conforman con, bueno, como estamos viendo, con imágenes de uno u otro planeta hallazgos de uno u otro planeta y demás que en realidad, como os cuento, al menos para mí, no digo que lleven la razón pero es mi opinión, para mí todas las imágenes que nos muestran del exterior, del cosmos son simplemente películas, o sea, películas montadas de una u otra forma como cualquier película que podemos ver hoy de ciencia ficción y sea lo que sea lo que nos muestren, eso, parece tan real como la vida misma Una de las formas que hay de evitar que, bueno, de que las personas, que las masas se preocupen por ciertos aspectos que quizás no les interesan, ya digo, a unas u otras élites es entretenerlos como hacemos con los críos, que son chiquitillos para que se callen y para que nos dejen de hacer esto u lo otro, entretenerlos con un juguete quizás las élites es lo que hacen, entretener a, digamos, a los inquietos con un juguete con el que luego uno va a tener una opinión porque ha visto un documental, ha visto unas imágenes el otro, otra, y en esas discusiones, bueno, se va el tiempo y no se acercan a lo que quieren ocultar ya digo siguiendo con, por ejemplo, como os he contado en algunos capítulos sobre esto de los terremotos sobre este proyecto reja de arados ese proyecto que, bueno, sobre todo estaba dedicado a investigar con una tecnología, digamos, nuclear una tecnología atómica que excavaría la roca en el subsuelo simplemente como la mantequilla por decirlo de alguna manera, y que, por supuesto, no sabemos los, bueno, lo que pueda pasar a continuación no sabemos cómo puede influir en el entorno, en la vida en general del planeta esas detonaciones, ya digo, en el interior de la Tierra justamente en aquellos años en los que todos estos experimentos se llevaban a cabo todas estas investigaciones con estas tecnologías que van mucho más allá, quizá, de esas investigaciones a nivel práctico de lo que nos muestran, de una bomba que tuvieron que darle muchas vueltas hasta que la, bueno, la dejaron en Hiroshima y Nagasaki, ya sabéis esas primeras bombas atómicas que mandó el hombre pero ya digo que lo que sí es cierto es que al margen de que en aquellos años ya digo, en esos cincuenta y tantos, a finales de los cincuenta, en el cincuenta y ocho cuando el gran terremoto de Chile, ya digo, casualmente era cuando, según algunas fuentes, ese proyecto reja de arado habría comenzado en aquella misma zona a funcionar al margen de que, supuestamente, los gobiernos en aquellos tiempos tanto de la URSS como de Estados Unidos estaban, dicen, mandando, bueno, digamos, inspecciones viajes a la Luna tripulados y no tripulados ocultamente de muchas formas en las que habrían muerto distintos astronautas distintos desastres, digamos, en esos viajes y demás y que se habrían ocultado hasta que un poco, ya, bueno, en los sesenta empezó un poquito a funcionar ya digo que al margen de eso que nos mostraban que estaban haciendo en esos sesenta también había otras pruebas nucleares que mandaban a la atmósfera curiosamente, uno de estos proyectos el proyecto Argus que me parece que fue en el Atlántico Sur por debajo de Suráfrica un par de miles de kilómetros de Suráfrica pues, bueno, se enviaron unas cargas nucleares unos misiles nucleares por decirlo de alguna manera a las capas altas de la atmósfera esas capas altas de la atmósfera supuestamente digamos, el origen que tenían estas detonaciones era estudiar los efectos energéticos que habría, digamos, en la atmósfera incluso, bueno, hay opiniones sobre los expertos que podrían haber comenzado con estos experimentos y llevado a cabo, digamos, un poco el mando en estas pruebas en la que, supuestamente, lo que querían fabricar de una u otra forma en esas capas como anillos que rodear la Tierra sería como hacer unas capas parecidas a los cinturones de Van Halen unas capas que pudieran manipular digamos las ondas electromagnéticas incluso los medios de comunicación por decirlo de alguna manera las ondas de radio de televisión de cualquier tipo las podrían manipular y, bueno se podrían transformar de varias formas conociendo las frecuencias adecuadas todo esto quizá nos muestra que bueno quizá no sea tan fácil tanto ni salir con esos viajes espaciales que dicen que en aquellas fechas salían al digamos al exterior al cosmos a la luna y demás porque daros cuenta que con la tecnología digamos de radio y demás que había en aquellas épocas o supuestamente habría en aquellas épocas como atravesaban esas ondas de radio para y esas ondas de televisión para mandar esas imágenes tan claritas con esos colores tan vivos por ejemplo de la luna cuando vemos que esas capas como los cinturones de Van Halen la capa de de ozono estas capas que dicen que se hacían iguales que los cinturones de Van Halen con estas explosiones o sea en los anillos al parecer pues eso el movimiento las energías que hay dentro de cada anillo o capa atmosférica hacía como una especie de anillo también quizás con el mismo movimiento de esos digamos de esa capa electromagnética última que lleva la tierra esa energía toroidal quizás eso extienda dentro de ese anillo que es de digamos de una textura de una tensión de una composición de una carga distinta unos de otros y que son como eso como anillos separados unos de otros y que quizás en cada anillo una detonación hiciera como eso un anillo alrededor de la tierra o con varias detonaciones que manipularían ya digo las las ondas electromagnéticas las ondas de radio o como vemos con algunos experimentos de hoy en día quizás que tengan que ver mucho con el HAARP ese engendro que hay repartido no es solo uno quizás sea de los más obsoletos por ser uno de los más conocidos y antiguos quizás hay en todos los países o la mayoría de países en los que hay bases importantes digamos militares internacionales pues quizás haya alguno de estos centros energéticos que pueden manipular el clima fácilmente según los investigadores ya digo que todo esto es formas de apuntar que como es posible que en el mismo tiempo que mandan esas explosiones a las capas electromagnéticas de la tierra en las que forman eso cinturones de Van Halen por decirlo de alguna manera artificiales con esas cargas electromagnéticas que bueno ellos mismos era lo que lo que se presuntamente buscaban esa manipulación de las ondas y de las energías como pueden mandar al mismo tiempo ya digo estos estos cohetes espaciales a la luna a atravesar esas capas energéticas que bueno ya veis que son energía nuclear energía nuclear que luego sabemos que cualquier con la energía nuclear no es solo el boom que pega digamos lo que quema por decirlo de alguna manera la llama nuclear no es como una llama del fuego es mucho mayor pero eso que arrasa nuclearmente sino que en las primeras investigaciones que hicieron sobre digamos sobre todas estas energías nucleares supuestamente cuando crearon la primera bomba nuclear la primera bomba atómica y demás ocurría precisamente todo este tipo de cosas que al margen de ese daño más cercano y más fuerte luego las ondas que emitía la energía nuclear las ondas que cambiaban incluso anulaban la mayoría de aparatos que había en los alrededores a un radio muy grande o sea fuera del alcance mortal de esas llamas luego había otra energía mucho más allá que anulaba digamos incluso los aparatos eléctricos electrónicos y demás anulaba motores anulaba encendidos anulaba todo tipo de tecnologías que hubiera en ese radio ¿cómo es posible que sabiendo todo esto pegaban pepinazos nucleares a que crearan anillos nucleares en las capas electromagnéticas y luego mandaban eso cohetitos a atravesarlos y satélites a atravesarlos como si ahí esa energía nuclear no ocurriese nada otro de los aspectos que podemos ver con todo esto es que bueno estos estas partículas atómicas nucleares que se esparcían con los vientos atmosféricos de las altas capas por decirlo de alguna manera por todos sitios luego también está demostrado que en aquellas épocas justo en esos años fue cuando bueno digamos los investigadores recientes internacionales quizá empezaron a atizar a los gobiernos y todos estos proyectos atómicos que estaban llevando a cabo porque vieron que no solo era lo que ocurría así porque esas partículas que bueno que quedaban suspendidas en el aire poco a poco iban cayendo una lluvia nuclear una lluvia radioactiva que va cayendo poco a poco y que los distintos campos digamos electromagnéticos de las capas en los distintos vientos atmosféricos de una y otra capa incluida esta la que estamos y van esparciendo por todos sitios y los daños de la energía nuclear aunque sea pasado el tiempo y aunque sea fuera del alcance más cercano al margen de eso que os digo que anula las historias estas electromagnéticas y demás y las manipula y las cambia damos cuenta el alcance que tienen digamos en el entorno en el ecosistema en las personas que habitan y en los seres que habitan esa zona a un radio mucho mayor daros cuenta por ejemplo de Chernobyl o sea esas partículas que se extienden aunque no lleguen digamos tan fuertemente a nosotros por ejemplo como en una explosión como la de Chernobyl sí que esa lluvia radiactiva nos afecta y precisamente no muy bien luego pues lo que pasa mientras que la gente está preocupada porque los cánceres y las enfermedades del mundo vienen bueno por el tabaco y cuatro hierbas verdes pues eso la gente deja de ver de dónde vienen los problemas de salud y los problemas ambientales que hay en la actualidad y quizá también deje de ver que eso de los agujeros en la capa de ozono quizá no tenga que ver nada tampoco con bueno este o el otro aerosol y sí mucho con distintos proyectos investigaciones como este proyecto Argus este proyecto Argus estas partículas radioactivas que ya digo son dos elementos que me hacen pensar que simplemente lo demás son cuentos para ocultar este tipo de información la relevancia y bueno la relevancia que tienen en el devenir de los acontecimientos me atrevo a decir que bueno en realidad todo lo que hay a nivel de tipos de cáncer y demás simplemente es todo mutaciones radioactivas que quizá acidifican nuestros cuerpos incluso de los animales que comemos de las plantas que comemos al igual que bueno estos chintreis estas estelas que vemos en el cielo que hay numerosas pruebas al igual que en cada prueba distintas amenazas sobre los que lo han probado por parte de distintas organizaciones incluso bueno hay por ahí eso ya lo trataré en un tema digamos exclusivo tengo que hacer un vídeo por ejemplo sobre el hub otro sobre los chintreis pero un vídeo espero que completo y si puedo enlazar con otra gente que haya hecho distintas pruebas y demás pues podremos ir viendo distintos aspectos de todo y ya os digo que lo que te repiten muchas veces estos vídeos que te repiten muchas veces estas canciones que te repiten muchas veces y estas noticias que ves por todos lados y no puedes escapar de ellas simplemente es porque quieren que las veas quieren eso que te vuelvas adicto a un tipo de información que te aparta como cualquier cosa a la que alguien es adicto ser adicto a eso te aparta de toda la otra realidad puede ser una droga ya digo puede ser una idea puede ser una persona un gusto un color un sabor pero muchachos ya digo que viendo poco a poco paso a paso pedacito de información a puntillos quizá vayamos viendo el mundo de otra manera ya digo atravesar campos nucleares anillos nucleares con cohetitos en los mismos tiempos me parece que no es muy coherente al modo de entender las cosas que yo tengo ya sabéis que no quiero enseñarle ninguna verdad a nadie porque cada uno la verdad es aquello es lo que cree y eso como los gustos para gustos colores y para verdades pues supongo que cada uno tendrá la suya pero ya sabéis todo se puede mejorar la verdad de uno la verdad de otro y los gustos y las verdades se trata de agarrarte siempre a lo que te puedes agarrar o ir siempre un poquito más allá y en ello estamos muchachos en ir un poquito más allá de lo que nos cuentan al menos de lo que me han contado a mí siempre venga somos uno soy otro tú chau chau